Buenas noches, bienvenidos a Emergiendo. Arrancamos. ¡Gracias! Bueno, la verdad es que he echado de menos. Bueno, antes de empezar, hoy es el último programa de esta temporada, pero que, enemigos míos, que vuelvo... O sea, que ya es el último, o sea, que te despides de nosotros. No, 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 ya os gustaría. Y vamos a volver, porque volveremos con más diversiones, con otra presentadora. No, con otra presentadora. Con otra presentadora, lo dudo porque soy la estrella de Mar Televisión. Todos los seguidores de que tengo en Miami, por todos los lados, dudo. Pero quiero dejaros claros de que en septiembre vuelvo. En septiembre vuelvo. ¿Algo que objetar, Bocenov? No, no, yo no objeto nada, como si se nos pedimos y tal, así con cara de pena y tal. Digo, bueno, ya está, ya se ha acabado, ya, sur y de noche, sur y de día... Eso es lo que me ha cantado mi jefe Ignasi. Sur y de noche, sur y de día, ella es mi mayor pesadilla. Pero con cariño, ¿no? No, no, yo lo he visto así un poco irritable cuando me lo estaba cantando. Yo es que lo he visto tan contento hoy. Sí, porque hoy, esta noche, me despido hasta septiembre. Y yo pensaba de que, no sé, de que iba a llorar lo que sea, lo he visto aquí dando brincos. Me imagino, claro, de que los brincos pueden ser de que, en ese momento, la excitación de los nervios, de la pena, cada uno su pena la lleva de una manera. Pero, bueno, yo quiero hablar del ranking. ¿Y qué te parece si empezamos con un personaje llamado Shakira? Shakira. Shakira. En el puesto número tres, Shakira. A ver, chica, mira que te he defendido, pero hoy te tengo que dar dos medallas, una por tonta y otra por si la pierdes. ¿Qué es esto de decirle a tu público, los que te están dando de comer, vamos a empezar las cositas claras, eh? Los que te están dando de comer, de que vayan a tus conciertos sin chupetes y sin pintalabios. ¿Por qué no les dices que no vayan sin el móvil? Eh, Shakira, eh, no te voy a mandar a un sitio, porque no sé ahora mismo Miami qué hora es, pero me has demostrado y fíjate de que te he defendido por las infidelidades de Piqué. Eh, eh, dime Bocenov. Yo tengo una pregunta. Sí. Esto de sin chupetes, es que es interesante, y sin pintalabios, ¿lo ponía en el cartel? No, no, no. ¿O te lo encuentras después en la puerta? Te lo encuentras después en la puerta. Claro, ese es el error, ¿no? Te lo encuentras después en la puerta. ¿Lo pongo en el cartel? No, cuando tú vas a comprar la entrada, entonces ya te lo piensas. Claro, es que aparte... A ver si... Porque una mujer, pues si lleva su bolsito, si lleva su bolsa, pues... Pero a ver Shakira, eh, eh... ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que yo aparte de que suele llevar cosmética buena, yo te voy a tirar un pintalabios mío? ¿O me voy a gastar 10 euros para tirarle un chupete a tus niños? ¿Por qué no les dicen, Shakira, a tus seguidores de que vayan sin móvil? Porque te interesa de que luego te suban. Pero hay una cosa, Shakira, de que esta gira que estás haciendo está siendo un completo desastre porque has perdido la voz, has perdido arte. Te aplaudo por el paripé que hiciste de hacer rollo familia feliz cuando nosotros ya anunciamos de que estás mal con Piqué. Si no recuerdo mal, te defendí, pero te digo una cosa, te me has caído, te me has caído. Por soberbia, por desagradecida hacia tus seguidores. Yo, ya que prohíbes los chupetes y prohíbes los pintalabios, danos un diccionario, Shakira, danos un diccionario cuando te pones a cantar que, insisto, has perdido voz para que te podamos entender. No sé si dices rabiosa, si dices nerviosa, no sé. Pero, Shakira... Ay, ¿qué te parece? Pues ahora voy con el señor Orozco, ¿qué te parece? Vale, pues en el puesto número 2. El impresentable de Antonio Orozco. Todos sabéis de que la semana pasada estuvimos cubriendo un evento para una nena que está muy enferma, Ariadna, y nos ponemos en contacto con este señor. Una cosa es ponerse en contacto por redes públicas y otra cosa es por su móvil personal y por su correo electrónico personal. Le pedimos de que, si es no, que no lo diga, pero le decimos, oye, estamos haciendo un concierto benéfico, tal. El tío ve los whatsapps, porque no te voy a llamar artista, crack. No, eres un personaje. El tío ve los whatsapps, tal, no respondes. Entonces, yo desde aquí voy a decir una cosa. Siempre ha dicho todo el mundo, ¡ah! ¡Qué humano que es el señor Orozco! ¡Qué bueno es el señor Orozco! Ya no me callo contigo ni una. Antonio Orozco, si eres tan bueno, si eres tan bueno, ¿por qué tienes a tu madre viviendo en la peor parte, en la peor zona de Hospitalet? Si eres tan bueno, ¿por qué sigue tu madre limpiando casas? Señor Orozco, si eres tan bueno, cuando vas a ver a tu madre, a ese barrio, ¿por qué te pones tonto, que eres tonto? ¿Por qué te pones gorrita y te pones gafitas? Me has decepcionado, a mí ya me decepcionaste hace tiempo, pero que todo lo que sube baja. Yo te recuerdo, señor Orozco, de que hace unos días has publicado una foto de que en Benidorm has llenado 5.000 personas. ¡Mentira! Has hecho de telonero que se te ha olvidado ponerlo en las redes sociales. Y yo desde aquí, sobre todo, por favor, todos los que seáis de Miami, de Durolandia, que tenemos seguidores, por favor, descargar la música de Orozco, pero no la compréis, no la compréis. Hay que apoyar y hay que gastarnos el dinero en artistas que valen la pena, pero como sinvergüenzas como este, no vale la pena. No me vale, señor Orozco, no me vale de que vayas con la cara, además tienes cara como de perrillo pachón. Eres un sinvergüenza, pero te digo, te voy a decir una cosa, el concierto salió que lo bordamos, salió que lo bordamos, se hizo un acto benéfico, que ya lo veréis, de que realmente fue brutal. Pero esto para ti, Antonio Orozco, y vuelve a decir que eres humano y solidaridad, porque me voy a la zona donde vive tu madre, lo grabo y lo planto en el programa de televisión. Ahí tenéis, señores, el gran Antonio Orozco. Ahí lo tenéis, el humano que está su madre viviendo en la peor zona de hospitales. Eres un sinvergüenza. ¿Qué te parece? No sé. No sé, te habéis quedado todos mudos, así y eso. Cualquiera se mete contigo, ¿no? No, pero es que es muy fácil ir de ser solidario, es muy fácil de ir de que soy el más mejor y luego el no responder, porque yo no espero de que digan un sí, pero cuesta tanto decir un no, voz en off. Bueno, para mí, para mí, bueno, simplemente el hecho de no contestar es una falta de educación y ya está. Ya está, ya está. No, me refiero que es una falta de educación. Ahí demuestra que no tiene la educación de... No hay demuestra de... Como cualquier persona, ¿no? Porque al final uno es una persona, sea quien sea, tenga el éxito que tenga... Vale, pero yo te voy a hacer una pregunta. Si tú hubieras ganado todo el dinero que ha ganado este señor, ¿tú tendrías a tu madre viviendo en la peor zona del barrio? Bueno, solamente quiero que me respondas esto. Hombre, intentaría que no. Ah, lo intentarías. Yo te digo de que si yo tuviera el dinero de que tiene el señor Orozco, mi madre viviría en una mejor zona de la que vive. No es intentarlo, es querer. Lo que pasa de que el dinero, pues, corrumpe muchísimo, corrumpe muchísimo a la gente. Yo es que me he quedado la mar de a gusto. Bueno, los que me siguen ya sabéis de que soy una presentadora dulce, tierna, simpática. Os puedo caer muy mal porque hay algunos de que me ponéis verdes en las redes sociales. Yo os mando un besito también porque todos sois libres de las críticas, pero lo que no podéis decir nunca es de que soy una persona, de que soy mentirosa. Porque en otros programas van haciendo la pelota a todo Dios. Y aquí, pues, no se le hace la pelota a nadie. Y en el puesto número uno, en el puesto número uno, voy a poner a Surama Calvo Mosca. Voy a poner a Surama Calvo Mosca. Gracias. 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 Y voy a decir por qué me pongo en el puesto número uno. Pues, bueno, pues, me pongo en el puesto número uno porque en mi Facebook, en Surama Calvo Mosca, puse a parir a Antonio Orozco. Antonio Orozco. Y, bueno, se me tiró ahí de gente, se me tiró ahí de gente. Yo no voy a pedir disculpas. Yo, eso que quede claro, yo no voy a pedir disculpas porque hay una cosa que es como física cuántica, ¿no? Acción, reacción. Tú nos estás ignorando a un equipo de 40 personas, 39 se caían, hay una que tiene que dar la cara. Entonces, en ese aspecto, ¿quién tuvo que dar la cara? Pues, mi Menda. Yo lo siento, lo siento, si no os gustan a veces los vídeos que pongo en el Facebook, pero que sí que os quiero decir también de que yo no pongo a nadie una escopeta en el pecho para que vea mis vídeos. Me habéis pedido de que me pusiera en el puesto número uno. Por supuesto que me pongo. Pero sí que quiero deciros de que no creo de que yo obligue a nadie a que me sigan. No creo de que yo obligue a nadie a que me pongan un me gusta. Y soy libre, soy libre en mis redes sociales de decir, no mentiras, señores y señoras, sino verdades como puños. Ya está, ya me he puesto en el puesto número uno. La peor de la semana he sido yo. Para mí ha sido el Orozco, para mí ha sido el Orozco. Pero bueno, también hay una cosa que mola, ¿no? No es lo mismo estar en el puesto dos, que estás ahí en el medianillo, que estar en el puesto uno. O sea que lo peorcito de la semana he sido yo. Que os doy las gracias por haberme dicho, ¿a qué no tienes narices de ponerte en el ranking tú en el número uno? Si ya sabéis, ¿cuántas veces me he puesto ya? Yo creo que ya te estás enviciando. Sí, ¿verdad? Porque me parece que es la quinta vez que estoy en el puesto número uno, yo sola. Te estás enganchando. Sí, no, si es que es lo que me piden los seguidores, pues nada, que os envío un beso. Pero que os lo digo de corazón, no pienso pedir disculpas porque, insisto, en las redes sociales yo no obligo a nadie a que vea un vídeo, a que lo comparta, a que lo difunda. Pero, señor Antonio Orozco, gracias por seguirme. Y hasta aquí el ranking de Surama. Pues bueno, pues ya os dijimos de que estuvimos en el concierto de Animal. ¿Qué te pareció, Bozenov? Bueno, a ti no te he dejado entrar, estuviste fuera, pero lo que oíste desde fuera, ¿qué te pareció? Me encantó. Los músicos tienen un nivel brutal, pero brutal. O sea, al más alto nivel mundial, pero así de claro lo digo. Tienen 13 millones de seguidores. En una sala pequeña, donde solo unos pocos fuimos los privilegiados de verlo. Exacto. Me pareció brutal, brutal. Y el Titi con el bajo, como músico te digo que... Y Marcelo, todos, todos, todos. El guitarrista, cantante, el batería. Sí. Son solo tres, además. Exacto. Y la que lía es... Cantan dos, el bajista y el guitarrista. Es un pedazo, una pedazo de banda, pero vamos, o sea, que si vuelven a venir o están cerca... No me los voy a perder, solo digo así. No, mira... O sea, por encima de muchos grupos de Estados Unidos que van ahí con el cárcel grande y tal, pero por encima de muchos. No voy a decir nombres porque... No, no vamos a decir nombres, pero prefiero ver a Animal que a U2, también os lo digo. Yo es que él no dice nombres, pero yo me mojo más. Bueno, tengo que dar en especial las gracias a Peque, lo que es el manager de Animal, por la entrevista que nos dieron en exclusiva. Por otro lado, te quiero aclarar una cosa, quiero aclarar una cosa de que me dijo Cristian, Titi la polla, que me dijo, por favor, di en televisión de que la polla no me lo he puesto yo de mote, que es que mi apellido es la polla, que cada vez que viene... Es italiano, en italiano realmente no se dice así, es la pol o algo así. Sí, y que cada vez que vienen a actuar a España, ya le tiene que decir, cuando tienen que entregar el pasaporte, tiene que decir, por favor, no se rían. Entonces, ya lo he dicho, Titi, de que no eres la polla, sino escrito apellido es la polla, que es totalmente diferente. Os vamos a dejar con una pedazo de entrevista súper divertida de que le hicimos a Titi y os vamos a dejar aparte con la entrada de ese pedazo de concierto de que hicieron Animal en la Sala Monasterio, de que eran entradas para muy poquita gente y esperamos de que disfrutéis. Venga. Bueno, pues como os prometimos, ¿qué es lo que os dijimos en Emergiendo? De que estábamos, teníamos entrevista en exclusiva con Animal. ¿Y a quién mandaron? ¿Y a quién mandaron? A el último. ¿A quién no sabe leer? ¿A quién mandaron a uno? A uno. ¿A quién mandaron a uno? Yo soy el doble, el bajista. Buenas noches, Titi. ¿Cómo estás? Yo lo primero que estoy un poco enfadada. Estoy un poco enfadada. ¿Por qué dos años? Habla con mi representante. Si estás enfadada, mira. ¿Por qué dos años ha tardado Animal en volver a Barcelona? ¿Y por qué? Uy, qué pregunta complicada, ¿eh? No, el año pasado no vinimos porque teníamos un... Para cuando pintó la fecha premia era acá, que era... En abril. En abril. Nosotros ya teníamos compromisos en festivales en México. Hicimos dos festivales que tocaba Martin Inmenso, POID, Suicide All Tendencies, Sepultura y Animal. Hicimos seis shows todos juntos en México. En Monterrey, en DF. Y no pudimos venir. Y yo quería venir. A mí me encanta. Todos queríamos venir, pero no... Lo habíamos cerrado antes, ¿viste? Y acá la fecha, el promotor que nos tenía para traer era esa y no dieron el tiempo. Una cuestión de que no se dio. A veces todo no se puede. Pero no fue mala onda, al contrario. Yo hay una pregunta de que han hecho muchos seguidores de la banda Animal. A mí le me da vergüenza. De que en el momento de que empecéis a crear una canción, ¿qué es lo que hacéis primero? La letra, la música, un riff. ¿Cómo empezamos un tema? Como las letras, finalmente las hace Andrés, que es el cantante. Generalmente empezamos a hacer la música. Y después se le pone la letra. Como es una música por ahí muy trabada, así, para ir a poner la melodía. Bueno, yo he trabajado en bandas, que hacíamos la letra primero y después la música. Pero en Animal se trabaja primero la música siempre. Las letras por ahí están, pero después, como es muy particular la música, se van adaptando a la música. Entonces, generalmente hacemos la música y después las letras. Es más, Andrés, en esta gira está terminando las letras del disco. Porque ya está grabado. Está grabado bajo batería y guitarra. Ahora llegamos, nos vamos en Nuevo, estamos en Barcelona hoy. Estamos mañana en Tarragona, no sé en dónde, pero en un lugar seguro. Pero en Tarragona. Pasado no sé en dónde y el sábado en Madrid nos vamos después. No vergüenza. Yo hay una cosa de que también ha preguntado a muchos seguidores de Animal, de que es increíble, de que una banda que tiene más de 13 millones de seguidores haya escogido en Barcelona una sala pequeñita para hacer un concierto íntimo cuando podías haber llenado una sala mucho más grande. Esto es un regalo. Ah, la puta madre, ahora me doy cuenta. ¿Por qué? Concha, mirá, me voy a enterar a la puta. La puta que nos parió. No te habías enterado, ¿no? No, la puta madre. No, pues, eh, podría ser. No. Esto era un regalito para los fans de Barcelona. Mirá, nosotros... Y me pongo serio 30 segundos. Pero contabilizados, porque no es como yo en televisión, ¿eh? No puede ponerse serio más de un minuto. Mirá, en realidad... Los lugares los busca el promotor. Y para nosotros está buenísimo, porque nosotros venimos de tocar. Tocamos en muchos festivales en Latinoamérica. Bueno, tocamos en Rock al Parque en Colombia. Tocamos en Medellín, en un festival punk también. Tocamos en lugares muy grandes. En Argentina tocamos en lugares muy grandes. Cierto. Y no tenemos posibilidad de tocar en lugares chiquititos. Porque si tocamos en lugares chiquititos, se llega a tener que hacer muchas funciones y muchos líos. Entonces, para nosotros, tocar acá es como cuando empezamos. Y el contacto que tenés con la gente y los shows son más hardcore que en un lugar grande, porque no tenés tanto contacto con el público. Y la música que hacemos nosotros, la esencia de esa música es tocar en lugares chicos y que toda la gente huele por el aire. El hardcore nació así. Y nada, está buenísimo. Todo lo contrario que por ahí podés llegar a pensar. Los chicos nos dicen, che, pero tenés que tocar en un lugar más grande. ¿Y para qué? Yo lo disfruto igual. La importancia es... Yo creo que se preocupa más la gente que nosotros. Nosotros lo disfrutamos mucho más tocar acá. Es distinto. Tocar en un estadio está buenísimo, pero... El primero que veo está 40 allá, está en la pared. Acá es como que es más de... Está buenísimo. Es más parecido cuando yo tenía 19 años y tocaba con las bandas que recién salieron, que eran lugares chiquitos y todo. Está buenísimo. Y Andrés piensa lo mismo y Marcelo no le pregunté, pero tampoco me importa. Yo me acuerdo. Muy bien. La sinceridad de todo. Yo me acuerdo. No, chiste, chiste. No, pero puedo asegurar de que la primera entrevista que hice con él fue exactamente lo mismo. No puedo sacar nada, es lógico, nada, nada. Yo, la primera entrevista que te hice, yo recuerdo que te pregunté si me cogías de corista y no hubo manera. Mirá, mirá. Entonces, yo vuelvo a intentarlo. Si estamos en Argentina, yo te digo, yo no me cogía a nadie. Sí. En Argentina, coger es follar. Yo no me cogía ni al iluminador, a nadie. A vos no te toqué, a mí no me vengan a joder. Mi amor, no hice nada yo. Explico, coger en Argentina y follar. Entonces, tú me subirías al escenario de corista. ¿Querés? Pero en el tema animal no te veo. Tienes que poner la voz así. Tómate un par de... Bueno. No se puede intentar y todo esto. No hay problema. Yo, ahora una pregunta en serio, lo que pasa es que contigo es que es increíble porque hasta una entrevista de que me dio... Es increíble que alguien me haga una nota a mí, realmente. Yo no puedo creer todavía. Hasta una entrevista de que me dio en un programa de radio, ¿te acuerdas vía telefónica? Sí, estaba en mi casa, eran las 12 de la noche, que puteé tantos. Sí, no, 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 entiendo. Y ni en la entrevista de radio me pude poner seria, me pude poner seria con él. No, hay que divertirse. Titi, con 13 millones de seguidores, una banda de que se ha subido delante de miles y miles de personas, ¿qué secreto es animal para que no perdáis lo que es la humildad? Sí, no te lo digo, secreto. Es que me lo tienes que decir. Sí, porque a mí me dicen que soy una presentadora muy antipática. Tenemos la suerte de nada, venimos todos de familias humildes, todo nos costó, no nos existió si nos costó, tocamos desde muy pequeño y nada, tenemos muy claro que las estrellas están en Hollywood y en el cielo. El que no entiende eso, se pierde de un montón de cosas. Es así de simple, entonces yo creo que por no tener esa ambición es que no va bien. A veces por tener esa ambición uno pierde el eje y se vuelve un pelotudo, porque está atento en mirar a quien es chupar la media, aquel que entonces no le da bola a nadie y no se divierte. Hay veces que si no estás bien parado y alguien que te diga, te puede ser que algún día te vuelvas medio pelotudo, porque vas a todo lugar, te regalan ropa, te regalan esto, te invitan a comer a todos lados. Si no estás bien parado, por ahí te crees que sos especial, pero nada. Después el día que dejé de tocar no te va a bola a nadie, ni tu viejo. Es así. Entonces, claro, esto es así, viste. Entonces, nada, yo soy así, Andrés también. Todos. Sí, nos divertimos. Además ya estamos grandes. Tuvimos 10 años separados y nos juntamos, estamos un poco más grandes. Y antes por ahí nos enojábamos por tener mucho y no valorar las cosas, porque es fácil perderse, viste. Cuando decís hola y todos te festejan. Entonces, estamos más grandes y con la posibilidad de volver a tocar. Yo no puedo creer que haya esta gente acá para ver Animal después de 12 años que no pasan un tema en la radio acá o que no salen de ningún lado. Es increíble. No, en nuestro programa. Bueno, yo sé que vos no pasás. Exacto, en nuestro programa emergiendo cada dos partes. Estamos pasando de Animal, eh. Pero nada, entonces, vinimos, vamos a España y yo te puedo asegurar que en ninguna parte, de toda la parte en el mundo que tocamos, yo voy con mi asistente y me arma todo. Acá vengo yo, me armo todo, termino, me guardo mi cosita. Que lo hacen todo, ¿no? Pero yo hace mil años que no decía. Y está buenísimo porque eso te hace poner los pies sobre la tierra, ¿viste? O sea, tocamos con un asistente en un lugar increíble, tocamos. Tocamos acá y me tengo que poner las cosas y hago y le pongo las cosas. Y la divertimos igual. Eso está bueno. Y es verdad que no todos lo entienden. Pero bueno, se lo pierde en el que no lo entiende. La historia es un juego. Esto es un juego, hay que divertirse. Somos todos iguales, nadie más que nadie. Nadie menos que todo. El que se quiere otra cosa no entendió nada. Yo te tengo que dar una mala noticia, Titi. Porque sabes de que soy un poco tu peor pesadilla. Sí, porque cuando tengo que pedir algo, ¿a quién voy? A Titi, rápidamente. Bueno, ¿qué? Que ponemos en bol, algo, ¿no? No, no. Yo le he dicho, es que ahora vamos a tener que tener más contacto tú y yo por Facebook, por Instagram y todo esto. Sí, porque he estado hablando con tu manager. Y entonces el programa Emergiendo, aquí Servidor Asurama, te vamos a llevar el club oficial de fans de Animal. Ah, bueno. Sí, entonces yo lo siento por ti. Bueno, muchas gracias. No, no, es que yo lo siento por ti. ¿Por qué? Porque siempre te estoy dando la lata. No, pasa nada. Titi una cosa, Titi la otra. Titi damos una entrevista. ¿Me viste alguna vez de mala onda y te contesté? No. Entonces no me molesta. No, todo lo contrario. Al contrario, te agradezco en que vos estando tan lejos difundas nuestra música. Lo mínimo que puedo hacer es agradecerte y estar a... Yo soy una persona... Igual según lo que me pidas, porque te veo cara de perversita vos. Yo tengo... A ver, no sé lo que... ¡Cortá! Te puedo pegar un golpe de melena si quieres, Titi. No, no, hace calor. Mira una cosa, Titi, no te quiero entretener más, porque sé que tienes muchísimo trabajo. El 22 de julio nosotros hacemos un evento benéfico para una nena que está muy enferma de que se llama Ariadna. ¿Ariadna? Ariadna. Y a mí me gustaría... Qué bueno. Sí, y a mí esta nena tiene una enfermedad grave y van a ir muchísimas bandas de rock. A mí me gustaría de que Ariadna, que es fantulla, precisamente fantulla... Pobrecita. Le enviarás un mensaje. Ahora mirá, habiendo tanto músico en el mundo, es fan mía. Ariadna, te mando un saludo. Yo soy Titi, el bajista de Animal. Bueno, y te mando mucha fuerza para que te pongas muy bien. Y bueno, ojalá que te pongas a conocer algún día. Que toquemos y vengas a vernos. O irte a conocer. Te mando mucha fuerza. Y bueno, cuídate. Estamos todos mandándote energía positiva todo el tiempo. Titi, ha sido un auténtico placer. Espero no tardar dos años en volver a verte. Ojalá que no. Yo que te quiero venir a vivir acá. No quiero volver a Buenos Aires. Tres grados, todo. Eh, gato, te dice. Me quiero matar, boludo. Yo solamente quiero deciros de que... Es decir que acá son todos educados. En la Argentina es un desastre. No, ¿qué dices? Es un desastre. Que aquí somos todos educados. Sí, sí. ¿Cómo se nota que aún no has visto ninguno de mis programas? Que tengo fama, que tengo fama de burro. Bueno, no, pero podés decir lo que quieras. Pero tenés buena onda. Ah, tú también tenés buena onda. Titi, yo solamente te quiero dar las gracias. Porque quiero dejar, quiero dejar claro. De que la primera entrevista de que yo hago con Animal. Eh, la primera, es la primera entrevista. A las tres semanas me ofrecen el programa Emergiendo. Entonces, el programa que yo estoy dirigiendo actualmente viene gracias a estos... Yo tengo buena suerte. Sí. Ahora se te cae una bucina de un avión en la cabeza. A estos, bueno, a este crack que tengo aquí. Yo solamente puedo deciros de que os quiero muchísimo. Muchas gracias. A nosotros también. Y gracias por estar siempre y dándonos. Gracias a vosotros. A apoyo. Y te voy a dar un beso. Que todas esas fans rabien. Uy, se me paró. Se me paró. What the hell is going on? Pues aquí lo que prometimos es deuda. Hemos tenido nuestra entrevista con Cristian, más conocido como Titi la polla. Arriba los cuernos. Estás al lado de la polla. Estás tocando la polla. Yo no quiero decir nada. Me acabas de dar un besito a la polla. Y dale, me acabas de dar un besito. Arriba los cuernos y ahora todos a disfrutar. Te digo que te estás apoyando en la polla. Madre que te parió. Que yo no puedo con este hombre. No, es terrible. Que mirar que a todas las bandas que pasan por el programa me los meriendo. Pero yo no puedo con Titi. Titi, un placer. De nada, la polla, te saluda y te toca. Así con mucho gusto. Bueno, y hoy para terminar lo que es la temporada, que volvemos en septiembre, hoy no quiero poner vídeo de lo que es la parte, nuestra parte que tanto nos gusta, lo que es la parte espiritual, pero sí que me gustaría de que hasta que yo regrese en septiembre, hicierais la técnica de que voy a traer mis deseos. Esta técnica va a consentir en que cada día vais a visualizar siete escaleras y vais a ir subiendo una escalera, vais a ir pensando un pensamiento positivo, un momento bonito que viviste y así sucesivamente, tiradito en la cama con la técnica de respiración y una vez de que llegues al séptimo peldaño, tú vas a pedir ahí realmente lo que tú quieres, pero alto, como si ya lo tuvieras en presente. Vamos a poner un ejemplo. No tienes trabajo. Pues cuando estés en el séptimo peldaño, vas a decir, gracias porque ya tengo trabajo, que tu deseo es el ganar un juicio, gracias porque ya he ganado el juicio. Y en ese momento quiero que te visualices con la felicidad como si esto ya lo tuviéramos. Porque recuerda que el potencial que nosotros tenemos y una vez de que conectamos, comunicamos, llámalo papadíos, como lo llamo yo, llámalo universo, pero realmente cuando estamos receptivos y estamos de manera positiva, tú que me estás viendo, vas a lograr realmente tus objetivos y vas a lograr realmente de que tus deseos se hagan realidad. Yo desde aquí, desde aquí, para todos los que seguís emergiendo, de que ya llevamos unos añitos, yo os deseo lo suficiente para que siempre seáis felices. Y hasta aquí, la parte de Surama. La parte de Surama. ¡Córtalo! No lo cortes, porque es el último programa y estoy por un lado nerviosa, estoy por otro lado emocionada, pero hasta aquí, la parte espiritual. Namasté. ¡Gracias! ¡Gracias!